¡Hola, amiguitos de internet! Hoy vamos a pasarlo muy bien con estas tres cajas. Tengo vuestros tres youtubers favoritos metidas aquí dentro. ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal estás, Mammoth? Pues la verdad es que era muy bien. ¿Seguro? ¿Seguro que te cabe la trompita por ahí dentro? Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Siguiente. Los dos mejores. ¡Holi! ¡Holi! Hoy vamos a pasarlo bien. ¡Está con la leche, tío! ¡Quiero salir de aquí! ¡No puedo! Bro, ¿qué estamos? ¿Qué hacemos aquí, bro? Estamos atados, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Harta! ¡Que no puedo moverme! ¡Harta! ¡Guille, guille! ¡Que estamos en una caja! ¡Makar! ¿Tú también estás aquí? ¡Chicos! ¿Qué hacemos aquí? ¡Pues no lo sé! ¡Culpa tuya, seguro! ¡Pues no lo sé! ¡Pero yo estoy atada con una cuerda! ¡Pero alguien sabe cómo salir de aquí! ¡Pues no, listo! ¡No! ¿Tú crees que tengo aquí un manual para salir o qué? ¡Pues no lo sé! ¡Pues no lo sé! ¡Lalala! 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 ¡Qué es eso! ¡¿Qué es eso?! ¡Hola! ¡¿Qué tal estáis?! ¡La verdad es que no estamos bien! ¡Sácalos de aquí! ¡Tú te lo agradeces! ¡Ha sido él! ¡Ha sido él! ¡Ha sido él! ¡Ya sabes! ¡Ya sabes! ¿Y quién es este? ¿Quién supere todas las pruebas? ¡El reto! ¿Pero quién eres tú? ¡Estás loco de la cabeza! ¡De la cabeza y de la nariz! ¡Tiene narices la cosa, ¿verdad? ¡Voy a ir proponiendo retos! ¡Tú ven aquí! ¡Quién falle los retos! ¡Voy a hacerle un castigo! ¡¿La habéis pillado?! ¡Sí! ¿Quién será el primero de los retos? ¿Pero qué tipo de castigo? ¿Tú quieres ser la primera y descubrirlo? ¡No! ¿Y tú quieres ser el primero y descubrirlo? ¡Bueno, yo lo que quiero es salir de aquí! ¿Quién quiera salir de aquí tendrá que cumplir todos los retos? ¡Empecemos con los retos! ¡Me cago en la leche, tío! ¡Esto es maldito hormigón! ¡¿Cómo voy a salir de aquí, tío?! ¡Y yo estoy en una caja de cartón! ¡¿Pero cómo voy a salir de aquí?! ¡Y nosotros estamos en una caja de madera! ¡Pero es que...! ¡Oh, es imposible! Vale, chicos, solo os voy a pedir que os suscribáis al canal, que queda muy poco para llegar a los 5 millones... ¡No! 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 No os suscribáis, tampoco le deis... ¡What! ¡Ay! ¡Sí! ¡Claro que no! ¡En su lugar! ¿Por qué no me escribís bongo en los comentarios? Así podré decirle a Arta que muchos de vosotros queréis verle sufrir. Por cierto, hablando de sufrir, tengo un reto para ti. ¡Sí! Tienes que hacer 10 bottle flips. ¡¿10 bottle flips?! ¡En menos de un minuto! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Hazlo rápido, sino llenaré tu caja de gasolina! ¡No, no, no, no! ¡Ya va, vale! ¡Ya lleno! ¡No, que no va a salir en tu vida! ¡Pero no! ¡Vamos a perder! ¡Eres más tonto que una piedra muy grande y muy tonto! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, pues lo voy a hacer, listo, que lo sepas. ¡Sí, sí, sí! ¡10 es menos de un minuto! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¡Vale, uno! ¡Vale, dos! ¡Toma, listo, lo sé hacer! ¡Tres! ¡A ver, a ver, inténtalo! ¡Tres! ¡Toma, que no llegas, no llegas, eh! ¡El payaso es un payaso y de los malos! ¿Qué te vas a enterar cuando saque mis herramientas? ¿Quién lo está consiguiendo, eh? ¡No sé si no te lo va a conseguir, ese pringado! ¡Si ya es lo único que tienes puerta, pero inteligencia muy poca! ¡No, chico, ¿qué? ¡Hue en cinco! ¡Seis! ¡Siete! Mientras ellos te pelean los mismos, voy a estar hablando con vosotras para daros unos tips para cuando secuestre un payaso y os meta en una caja. Vamos a empezar con el colorete. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Sí, sí, ahora qué! ¡Te has librado esta vez! ¡Pero los demás no podrán! ¡Vale, tráeme la maldita herramienta, payaso! ¡No! ¿Quién es la Mickey herramienta? ¡Llamemos a tú! ¡Primer reto completado, como siempre, Guillemet va a ganar! ¡No te vas a ver, te has subpinao! ¡Sí, no! ¿Qué le pasa a ti, tonto? Mientras ellos se siguen peleando, vamos con la partida del Get Ready With Me para ser secuestrado por un payaso. ¡Que hayas superado el primer reto no significa nada, Guillemet! ¡O mejor dicho, pierde, ven! ¡Vamos con el peinado! ¡Oh, que van me caen estos dos niñatos! ¡Y la primera Mickey herramienta será! ¿Qué voy a hacer con esto? ¡No lo sé, ráscate el culete! ¡Pero si no sirve para nada, eh! ¡Dale, dale, tú, dale! ¡Tío, me cago en la leche, no sirve para nada! Bueno, esto es un poco más duro. Tengo que pensar por dónde puedo hacer un agujero e intentar meter esto para abrirlo, tío. Y ahora, Natalia, vamos a proponerte un reto a ti también. Ahora es tu turno, Natalia, ahora es tu turno. ¿Qué toca? ¿Te gusta el chocolate? ¡Sí! ¡Espero que te gusta el chocolate! ¡Sí! ¡Porque vas a... ¡Arme todo, eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oterna! ¡Tienes 30 segundos! ¡30! ¡29! ¿30 segundos para separar todas esas chuches? ¡No lo va a conseguir ni de broma! ¡Eso es imposible! ¡Eso es imposible! ¡No, no, 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 no! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ay, no te vas a librar de esta! ¡Ah, no! Aunque me den mucho miedo, me den mucho miedo. No me gusta para nada ni tu ropa ni tu cara. Natalia seguro que lo va a conseguir y ya verás que en la siguiente voy a perder yo. ¡Lo voy a conseguir, lo voy a conseguir! Ya verás, payaso. Vale, ¿qué cuántos hay? ¡Se me están juntando todos! Si hago así, seguro que acabo antes. Vale, vale, vale. Ya los tengo todos aquí, ahora solamente queda lo más fácil. Separlo por colores. Naranja, aquí mismo. Es que no llega, eh. No va a llegar, eh. Es que no va a llegar Vale, vale, el naranja El naranja, el naranja, el estelar Vamos, Natalia, que vas a fallar Venga, ahora los marrones ¿Cuántos marrones hay? ¿Hay muchos marrones? ¿Qué es eso? ¡Marrones! ¡No! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Más posibilidad para estar ahí nosotros! ¡Vale! ¡Oye! ¡Que no me has dejado ponerlo todo! ¡Qué penita, ¿verdad? Ahora toca un castigo, ¿verdad? ¡Tiene cuidado que me vas a poner una nariz de payaso! ¡Mucho mejor! ¿Cuál va a ser el castigo? ¿Qué mirará? Espero que no sea muy heavy Y a lo mejor es algo divertido, ¿no? ¿Cómo es un payaso? ¡Primer castigo para Natalia! ¡Qué tomate, chau! ¡Qué locura! ¡He tirado un montroto de tomate! ¡Qué asco, vuelo hasta aquí! ¡Espero que te guste el tomate! ¡Pues no, la verdad es que no! ¡Natalia, aplicada! ¡A mí no me ha pasado nada! ¡Y callate la boca! ¡Natalia, a mí no me ha pasado nada! ¡Arquita, tu turno! ¿Por qué pongo? ¡Porque es un muchacho excelente! ¡Porque es un muchacho excelente! ¡Porque es un muchacho excelente! ¡Pero por qué ahora no te vas a jugar! ¡Si no cumples mi reto, reventaré tu placa de YouTube! ¡¿Qué?! ¿Cómo que va a reventar las placas? ¿Pero quién te crees, payaso? ¡Tenéis que coger y apagar todas las velas! ¡De un solo soplido! ¡¿De uno?! ¡Vale, pero somos dos! ¡Vale, uno por cabeza! ¡¿Pero solo uno?! ¡Y para que veáis que no miento! ¡Me he colado en tu casa y te he robado las dos plaquitas! ¡No puede ser que tiene las dos malditas placas en mi casa! ¡Eh! ¡¿Qué haces tú?! ¡A que sudo del reto! ¡No, no, no! ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Ya está! ¡De verdad! ¡Lo siento, señor Bonguito! ¡Venga, una soplada cada uno! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! 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 ¡Dalas a esta maldita herramienta! ¡Comple yo tu palabra! ¡Vamos, salta! ¡Dale! ¡Vale! ¡Qué buena, dale otra! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Déjame a mí! ¡Vamos a darle con la parte de madera! ¡Es verdad, es verdad! ¡Eso es buena! ¡Una tantita leche, eh! ¡Eso es imposible, tío! ¡Está dura, eh! ¡Nada, nada! Esta herramienta no nos va a servir para nada Tendremos que completar otro reto ¡Segunda ronda! ¡Pero esta va a ser muy diferente! ¡Luces! ¡Horga! ¿Qué? ¡Que nos ha apagado todas las luces, chavales! ¡No se ve que oscuras! ¿Qué es esto? ¡Loyes! ¡Vamos a pasarlo muy bien! ¡Pon luces! ¡Enciéndelas! ¡Maldito payaso! ¡Te vas a enterar! ¡Pero estoy intentando coger bastante bastante miedo! ¡Deberíais estar buscando algo! ¿Cómo que buscando algo? ¿What? ¿Buscando el qué? ¡Tenemos linterna, chicos! ¡Sacad las manos fuera! ¡Tenemos linterna! ¡Eh! ¿Dónde está la linterna? ¡Yo no veo ninguna linterna! ¡Harta! ¡Está por fuera! ¡Está por fuera! ¡Fuera! ¡Si lo llevé por fuera! ¡No seas tan tonto! ¡Para de la caja! ¡Qué es de tonto que ya la tengo! ¡Podeis parar de discutir! ¡Podeis de Natalia! ¡Natalia, fuera de aquí! ¡Va a quedar! ¡Cuanto salga te voy a partir la cabeza! ¡Os voy a ganar! ¡Me cago en la leche! ¿Qué le pasa? ¡Muy bien, Guille! Ahora vamos a hacer la segunda prueba Miras, por favor, que le toque algo malo ¡Que le toque algo malo, por favor! Y a veces es más complicado Que de momento llevo una de una ¡Por supuesto! Es muy sencilla Mira, solo tienes que coger y poner esto Uno encima del otro Es muy fácil, ¿verdad? ¡Sí! ¡Esto va a ser súper, súper fácil! Lo nuevo que sí es que todo el mundo se suscriba ahora mismo al canal Y que se quede nada hasta el final Vale, voy a empezar por aquí Por aquí ¡Hola! ¡Tienes tres! ¡Cállate! ¡Uy! ¡Se está poniendo nervioso! ¡Cállate! Ojalá se le caiga, por favor Que le vea Ojalá se le caiga Y se le paró que es bueno A la que le tienen tomate o harina o lo que sea ¡Uah! ¡Se está moviendo un montón! ¡Que se mueve! ¡Que se mueve! ¡Y se cae! ¡Casi lo tiene! ¡Casi lo tiene! ¡Cállate! ¡Toma! 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 ¿Quieres conseguir el último? ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Venga, venga! ¡Que te tengo una sorpresita si ganas! ¡Sí! ¡Por final! ¡Mira cómo ganó, maldito payaso! ¡Así! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Lo ha conseguido! ¡Lo ha conseguido! ¡No! ¡Me cago en la maldita leche! ¡Me ha hecho la torre! ¡Va muy bien, Guillemé! ¡Va! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ya! ¡Maldita! ¡Sorpresa! ¡Y esto ha sido maldita sorpresa! ¡Maldita payaso! ¡Esqueroso! ¡Que no te cuento aquí! ¡Que has conseguido tu segunda herramienta! ¡Esto es una herramienta de verdad! ¡Mira! ¡Me ha hecho una herramienta para adelante a ti! ¡Maldito payaso! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Que frío! ¡Que frío! ¡Se me ha acabado de tirar un motorote de confeti! ¡No estoy en cuenta de esto, tío! ¡Vaya caca! ¡Me acabas de animar! ¡Me va a hacer si tu segunda herramienta la tengo por aquí! ¡Mamale! ¡Un cúter! ¡Buena suerte, machote! ¡De verdad se piensa que con un cúter no puede ser de aquí! Ojalá le lleve una caca de herramienta y no puede salir nunca de esta caja! ¡Voy a intentar hacer un cuadrado! ¿Qué, Guillemé? ¿Te ha tocado una caquita? ¡Cállate, maldita niñata! ¡Que has hecho un reto y el tío ha perdido! ¡Venga, Guillemé! ¡Que vas a perder! ¡Y punto, pelota! ¡Una, dos y tres! ¡Me cago en la leche, tío! ¡No ves si me para nada! ¡Ni el cúter, ni esto, ni el pegamento! ¡Muy bien, Natalia! ¡Llega la ronda dos! ¡Tío, pobrecilla Natalia, tío! ¡Huele fatal a tomate! ¡Ojalá que ha de esta ronda! ¡Pobrecilla no! ¡Que mierda, que mierda! ¡Que mierda! ¡Vamos, más tomate! ¡Así salimos nosotros! ¡Mira, tengo aquí dos cubos! ¡En uno de dos! ¡Escondido diez chuches! ¡En el otro, jeringas con veneno! ¡Va adelante! ¡A ver si no se encuentras! ¡Ja, ja, ja! ¡Harina y chuches! ¡Parece el desayuno de Guille B! ¡Muy bien! ¡Cierra los ojos! ¡Vale! ¡No sabes en cuál estará! ¡Y va a tener que encontrar las chuches! ¡Pero hay muchísima harina! ¡Encima tiene encontrar las chuches con la boca! ¡Solo tienes que encontrarlo! ¡Vale! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy cogiendo de la chucha y me cago en la boca! ¡Me ves muy mal! ¡A ver, a ver! ¡Vamos para adentro! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirad que divertido! ¡Aaah! 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 ¡Chica! ¡Pues una para vosotras! ¡Aaah! ¡El tiempo sigue contando! ¡Míralo, miralo! ¡Míralo! ¡Uno! ¡Vale! ¡Vale la primera chuche! ¡Vamos Natalia! ¡Primera chuche, Dios! ¡Primera chuche! ¡Dos! ¡Vale! ¡Bien! ¡Segunda, segunda! ¡No puede ser! ¡Cuatro! ¡Cuarta! ¡Sí, cuarta! ¡Seis! ¡Solo quedan tres! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Siete! ¡Venga! ¡Venga! ¡Novena! ¡Sí, le queda una! ¡Bien! ¡Novena! ¡Natalia! ¡Te ha quedado super poco, tío! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a salir! ¡Que penita, ¿verdad? ¡Ah! 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 ¡Vamos a caminar a las chicas! Y hazme caso que eso no te sale rentable para nada! ¿Dónde está el paella de su tío? No sé. ¡Ah! ¡Hola! vamos a hacer una prueba un poquito más fácil de acuerdo elegir un crúl en serio tío buscar el crúl tío así hombre que fácil clara si yo también gane la que sale brincada soy yo venga los machitos no no este reto que tiene sentido para siempre es mejor que la cara hemos elegido cada uno y encima no puede ser más suerte y encima aciertas y encima lo ganan tío que asco ¡Ahora Horta! ¡Ahora! 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 ¡Es mi mejor arma! ¡Saldremos antes de la caja así! ¡Con tus cabezazas! ¡Que con cualquier tipo de herramientas! ¡¿Qué pasa a donde estamos? ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Mire! ¡Mire! ¡ Whoops tooooa! Vale, vale, vale ¡Una Astro de Minecraft! ¡T taáá! ¡Toma, toma! ¡Me disme! ¡Dale Ernakar! ¡Toma! ¡Vale! ¡Vale Pino! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra y nacar! ¡Que! ¡Asco! ¡Harta y nacar van a ganar injustamente! ¡Con lo que creo que es Seeing to Vision Aber lah ¡た outta la�! ¡Qué no puede ser tío! ¡Que van a salir y van a ganar tío! ¡Dale hombre! No me cago en la maldita No me cago en la maldita No se han robado, gracias, pero eres tonto Pero que no ha sido culpa mía, el payaso no ha visto, tío La verdad es que a lo mejor sí que podían abrir con esto, así que Ya no pueden ¿No has visto la serpiente que tienes ahí abajo? ¡Cuidado, clásico! ¡Oh, lo han descubierto! Al menos tenemos un agujero bastante, pero que bastante grande Y mira, puede salir nuestro brazo, la cabeza no Pero el brazo más o menos sí Creo que nadie ha conseguido esto de momento, perfecto ¡Me cago en la leche, tío! ¡Me cago en la maldita! ¡Me cago en la maldita! ¡Me cago en la maldita, tío! ¡Joder! ¡Mamutito! Hola Tengo un reto para ti Quiero que me hagas ciento quecitos seguidos Si lo haces, voy a ser bueno contigo Voy a darte mi favorita herramienta ¿Sí? ¿Y cuál es? Será sorpresa Coge la pelotita ¡Ah! 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 ¡Ah herramienta favorita pero nunca he dicho que fuese una buena herramienta ¿Qué herramientas esto, maldito mallazo? ¿No tenías ganas de hacer caquita? Pues haz caquita Era broma, tonto Por supuesto que te voy a dar una cosa mejor ¿Qué? Y ahora enfadaros electricidad, pringao ¿Qué me hace tonto? Primero de todo, la seguridad ¡Dame la maldita! ¡Adiós! ¡Dame la ropa! ¡Toma! ¡Dame las gafas! Era broma, toma, aquí tienes otra Pero antes de nada, ¡luces! Me encanta esta musiquita ¡Ostras! ¡Qué guapo, tú! ¡Hala! ¡Hala, tí que son chulas las luces! ¡Has puesto las luces del viejo! ¡Qué guay, tío! ¡Hostia! ¡Venga, vamos el bruto! ¡No me hace falta corriente! ¡Lolo, lo vaya mamudo! ¡Está reventando la pared con el tagadro sin la inquilididad! ¡Lolo, lo, lo! ¡La que va a salir, naque! ¡El que dice nos va a ganar! ¡Hostia! ¡Que me está rompiendo, de verdad! Ya que te veo por ahí ocupadito, yo me voy a disfrutar de mis luces. ¡Chao! ¡Y vete! ¡Con esto creo que sí que puedo salir! ¡Venga, Guillette! ¡Esto puede! ¡Vamooos! ¡Qué ola, chica! ¡Qué ola, que no puedo tener que irme! ¡Eso no va, eso no va! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se acabó el tiempo! ¡Venga, siguiente reto! ¡Se te acabó el tiempo! ¡La, la, 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 la! ¡No voy a salir de aquí nunca, tío! ¡Me cago en la leche! ¡Hola, Natalia! ¡Hola! ¿Me vas a volver a manchar? ¡Te prometo que no! Tengo un juego para ti. ¿Ves qué sorprende? ¡Es muy sencillo, solo debes seguir la carta roja! ¡Estás casado con las cartas! ¿Tenina, dónde está la carta roja? ¡Buah, esto va a ser muy complicado para Natalia! Está mezclando las cartas, tiene dos negras y una roja. ¿Dónde está la carta roja? ¿Aquí? ¿Seguro? ¿Estás segura? ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Vamos con la leche! ¡Vale! ¡Sí! ¡Toma! ¡Cartas! ¡Toma! ¡Y esta! ¿Ahora qué? ¡No cuelas si te digo que las cartas son tu herramienta, ¿verdad? ¡What? ¡Era broma! Voy a buscarte algo, ¿vale? ¡Vale! ¡Qué mal mejor, Dios mío! ¡Por las chicas lo voy a conseguir! ¡Y a estos dos, algo de los dos lados les van a dar! ¡Vamos a salir Natalia y yo antes que esos dos mendrugos! ¡Aquédate que lleve, que no tienen ni idea! ¡Aquí tienes! ¡Cógela! ¡Cógela! ¡Que le ha dado una sierra! ¡Con eso gana seguro! ¡La hora de la verdad, chicas! ¡Dale Natalia, eso puede cortar el cartón! ¡Oye, que vale, que está reventando el cartón! ¡Y ahora qué? ¡Troca! ¡Siga, siga, siga, Natalia, siga, hasta abajo del todo! ¡Se llevó el tiempo! ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos! ¡Brigada! ¡Eh, payaso! ¡Payaso, déjala! ¡Dale Natalia! ¡Y es que estos son trampas, tío! Porque nosotros, cuando estamos a punto de salir, siempre el payaso nos pone alguna pega. ¿Qué payaso? ¡No! ¡Me gusta nada! ¡Bueno, al menos ya voy teniendo un poquito más de hueco para salir de esta maldita caja! ¡Wah! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Esta no es la parte que corta! ¡Ah! 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 Casi me la levantó el brazo y encima mi mano más bonita! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, bien! ¡Casi voy a salir! ¡Siguiente prueba! ¡Vamos, payaso! ¡No! ¿Suena el trilero? ¡Claro que sí! ¡Este no se hace con carne! ¡Ah, no! ¡Se hace con un vasito! ¡Una bolita! ¡Un vasito! ¡No, no, no! ¡Pero soy malísimo en este juego! ¡Tenéis que decirme en qué vasito está la bolita! ¡Pero eso está amañado, no vale! Yo jugué un día a eso y literalmente lo amañó. ¡Me timaron! ¿Tú crees que está amañado? ¡Sí! ¡Entonces, rápido! ¡Maldito payaso! ¡Te vas a enterar! ¡Vale, vale, ya está! ¡No, no, no! ¡Estaba haciendo trampa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Vale, chicos, voy a hacer una cosa con Martina, que no se callan ni debajo de la boca. Voy a coger el puter y voy a intentar romper esto. Como van a tardar un buen rato, creo que me va a dar tiempo a salir. ¡Vale! ¡Tenemos la bola en directo, eh! ¿Dónde la pones? Ahí está, ahí está la bolita y la pongo en el centro, ¿de acuerdo? ¡Una, dos! ¡Oye, no te lo ponéis! Vale, bien, bien, bien. Vale, ahora lo único que tengo que hacer es lo mismo en esta banda. Y pegarle una patada y escaparme. ¿Dónde está la bolita? Aquí. Creo que aquí tampoco hay nada. Entonces, la bolita está en este vaso. ¡No! ¿Por qué no vuestra herramienta es esta mesa? ¡A la venta, pañuelos! ¿Qué vas a hacer con la mesa? Bueno, no es mi problema. ¿O queréis algo mejor? Por favor, danos algo mejor. Por favor, sin los toallazos. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Ya tenemos el agujero hecho con que nos dé algo grande para poder meterle cizaña y ya salimos. Sí, fácil, sencillo y para toda la familia. ¿Estamos listos? Sí. ¡Hola! Hola, hola, ¿qué me voy a hacer? ¿Un huevo frito con esto, eh? ¿Ah, qué quieres? ¿Algo mejor? ¡Ooooh! Vale, dale tú, dale tú primero. Tres, dos, uno. Vale, pero hay que hacer un agujero suficientemente grande para salir, ¿eh? ¿Eh, la cara? ¡Sí! O sea, que luego digan que los youtubers no trabajan, ¿eh? ¡Ya he podido! ¡Fuera España! Parece ser que habéis hecho un agujero bastante grande, ¿verdad? Pues sí, porque vamos a salir. Ahora tengo un hacha yo también, ¿eh? ¿Quieres que te saque mi pistola? ¡Voy, espérate un segundo! ¡Vale, espérate! ¡Somos! ¡Ya está, ya está, payaso! ¡Ya está, ya está! ¡He dicho que sacaría mi pistola! ¡No, no, no, no! ¡He dicho que sacaría mi pistola! ¡Perdón, vale, 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 vale! ¡Hace daño, hace daño! ¡Vale, vale! ¡He hecho pipí en esta pistola! ¡Ah, no, qué asco! ¿Tú también quieres? ¡Ah, vale! Bueno, ¡Sigamos con los retos! Le voy a pagar una parte de locura. ¡Dos, y tres! ¡Sí, sí, 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 sí! Vale, el payaso está ahí, tío. Tengo que atacarle. ¡Huele a partner en YouTube! ¡Huele! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Lo vas a conseguir así! ¡Ságaros, por favor! ¡Ale, que te saque! Primero voy a sacar a Natalia y luego me voy a pensar si te saco. Porque soy... ¡Oye! ¡Venga! ¡Ganados! ¡Vale, te voy para el otro topo! ¡Vale, vale, vale! ¡Fuera de aquí! ¡Ah! Creo que voy a preferir otra cosa. Vale, con esto sí que voy a poder. ¡Una, dos, y tres! ¡Ah! ¡Te voy a sacar! ¡Vamos por sacos que has terminado! ¡Vale, Natalia! ¿Te has rebrado? ¡No, no, no! ¿Por qué no, Natalia? ¡Dale! ¡Vamos a reírnos de esos dos pringos que se han quedado ahí! ¡Chicos! ¡Sácame aquí, ven! ¡Séloquen, chicos! ¡Salud! ¡Que vayas! ¡Vamos, tío! ¡Me necesitan esto para seguir vosotros! ¿Un returador? Dos returadores. ¡Venga! ¡Salid con eso a ver si podéis! ¡Ahora quiénes son los perdedores! ¡Venga! ¡Nos vamos! ¡Adiós! ¡Vaya bien! ¡Vetele, metetele un fuerte con el reculador, eh! ¡No hace nada! ¡Vale, bro! ¡Preparo las piernas! ¡Vale! ¡Tres, dos, uno! ¡Vale, cuidado, eh! ¡Vale, vale! ¡Pero que ya lo tengo! ¡Perfecto! ¡Sal! ¡No hay que hacer! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Sega la pierna! ¡Muy bien! ¡Sélo de baile! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! 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 ¡Ah!